Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, el conductor de este espacio. Y hoy vamos a conversar sobre la importancia de ir diversificando los sistemas de producción ganaderos, pecuarios. En este caso, en nuestro país, un importante rubro es considerado la crianza de las cabras, la caprinocultura. Ya apodada la vaca del pobre, la cabra es un animal altamente productivo cuando se manejan en sistemas de producción que llevan parámetros zootécnicos y aplican las buenas prácticas de crianza. Para el efecto, hemos traído al sede de televisión a alguien icónico en el Ecuador, un profesional graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el zootecnista Carlos Ron. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Tú, como graduado de la primera promoción de zootecnista de la Universidad Católica, has dedicado tu vida profesional al desarrollo de la caprinocultura en el Ecuador. ¿Podrías, Carlos, darnos una idea clara desde la visión histórica de lo que es, después de que el ser humano domesticó a la cabra y otros animales domésticos, hasta la actualidad? Historia de la caprinocultura. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, John. La verdad es que la cabra nació con la humanidad prácticamente y se comenzó a domesticar hace más de 10.000 años. Más de 10.000 años. Más de 10.000 años en la zona de la Mesopotamia, en lo que es el Tigre, el Éufrate y el Valle. Se inició en Asia Occidental, con todos los países que ahora son Algamistán, Irán, Siria, India. Pasó a Europa y se establecieron en la parte de los lagos de Suiza, Alemania, Yugoslavia, Hungría, Austria. Los sólogos han hecho una clasificación comparativa, si se puede llamar el término, de algunas especies. Por ejemplo, la especie de la Caprineica, la Agrerlus, la Falconeri y la Antílope, Caprisca. Podríamos decir que la cabra, a partir de que su domesticación fue llevada por los diferentes territorios, por el ser humano, fue tomando también un poco de tipologías y de ahí las derivaciones en razas, que son las que estás mencionando, y que son las precursoras de las razas modernas que tenemos ahora en cabras. Sí, sabes que el animal en sí es un animal muy inteligente. Ya, tiene esa característica. Sí, ellos son una raza que desgraciadamente, a pesar de su domesticación de tantos años, nadie le ha dado la importancia que debería de dársele, tanto en el aspecto nutricional más que todo. Ya. Y que dicen que la cabra talla los pastos. Talla los suelos. Forma, pero mentira, somos nosotros los que la llamo los pastos, el mal manejo del suelo. O sea que es una especie de animal muy, muy productiva. Muy productivo, la leche. Y hay cabras según el tipo, tipo carne, tipo leche también. Claro, carne, como carne, te puedo poner un ejemplo, la boel. Como de leche, la zaní, la togenbur, que son razas europeas, y como carne, la agronubia. Ya. Es algo que parece mentira, que siendo una raza, una especie, con tantos poderes nutritivos, con tantos beneficios, no se lo haya tomado en cuenta dentro del rumbo agropecuario. Y te digo una cosa, en Ecuador, ni me da pena decirlo, estamos en pañales. En Caprino Cultura. En Caprino Cultura. Es una oportunidad en todo caso. En relación a Colombia, Perú y a otros países, incluso en Centroamérica. Claro. En Centroamérica, a pesar de los avatares de la vida, de los cambios climáticos y todo, se ha surgido. La cabra llega a América con la conquista española, y a partir de allí se ha distribuido, podríamos decir, en todo el territorio continente americano. Así es, la cabra. Y ha tenido también algunas especializaciones según su tipo de producción. En el caso del Ecuador, ¿cuáles serían las razas que más auge han tenido, o más aceptación por parte de los productores como tal? Bueno, como razas en sí, no, porque están los incipientes. Pero sí podemos tener la criolla. Claro. Los productos de los cruces. Los cruces. Sí. Los cruces. La agrohondubia. Ya. En la sierra tenemos la salín, la togembur, la alpina francesa. Ya. ¿No? Entonces, podemos decir que tenemos. Ya. Hay material eléctrico como para trabajar. Hay material, parece. Lo que pasa es que no tenemos el apoyo. No, y no hay la cultura también del productor. No hay la cultura de la gente. Claro. Las personas que son tenedores de cabras, porque no podemos decir que sean ganadores especializados en esto, abren la puerta de su corral y, bueno, la cabra que se busque la vida vea lo que coma. Y precisamente allí es que está la situación de que es un animal depredador. El sistema extensivo que lo tiene. No es lo más adecuado. No es lo adecuado porque no tenemos cultura. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer eso? Para tener una cultura, tenemos que comenzar a hacer los diagnósticos, hacer capacitación. Ya. Difundir este sistema de producción. Difundir el verdadero valor de la cabra. Claro. Tenemos que hacer cursos de capacitación. Ya. Mira, cuando yo trabajaba en el estudio de agricultura, el año 1986, me dice mi jefe, el director de ganadería, Carlos me dice, tienes que ir a hacer una promoción de cabra. Antes había los famosos DRI, Desarrollo Rural Integral. Así es. Y no sé quién de Colombia les obsesió unos reproductores. Claro que no eran pura raza, eran F1, F2. Están cruzados. Muy bien. Pero se los regalaron. Claro. Para hacer un mejoramiento genético dentro de la península. Justamente ese mejoramiento genético es porque se identificó a la cabra como un posible animal que sea rentable para el productor. Que es justamente el tema del siguiente bloque en el cual estaremos analizando la temática. Y volvemos después de este breve corte a unos interesantes mensajes. Sigan. Adelante con ellos. Sigan. Gracias por su tiempo de espera. Estamos con más de Mesas de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre la temática de la Capri no Cultura en el Ecuador con el sostenista Carlos Ron. Graduado de la primera promoción de sostenista de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Carlos, ¿es posible hacer el negocio, el agronegocio con las cabras rentable aquí en nuestro país? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, la cabra es rentable desde todo punto de vista. Ya. Tanto por su carne. Ya. Por su leche. Por su piel. Ya. Por el estiércol mismo del animal. Ya. Y por el pelaje que tiene la cabra. O sea, tú sabes que hay una cabra de la raza angora o angara que tiene la piel muy fina. Ya. Entonces, todo eso atributo. Podríamos decir, Carlos, tal vez que nuestra cultura productiva, tal vez nuestra cultura de consumo, tal vez también, de productos derivados de la cabra, ¿no está muy desarrollada como en otros países? No está desarrollada. Prácticamente no. Porque si tú vas a una parte y preguntas por el queso de cabra. Sí. Que es muy delicioso. Es inclusive recetado para dietas. La cabra tiene un sinnúmero de poderes nutritivos. Para tener una cosa, es que la cabra tiene 13% más de calcio que la leche de vaca. Ah, interesante. Que la cabra tiene vitamina A. La leche de cabra. La leche de cabra tiene vitamina A y la leche de vaca no. Ah, muy bien. Es más completa, ¿no? Los coágulos grasos de la leche de vaca son más pequeños que los coágulos grasos de la leche de vaca. Tú verás que cuando hierves la leche de vaca, te forma una nata amarilla. Claro. Esa nata es grasa. Si tú hierves, que no es necesario muchas veces hervirla, la leche de cabra no la vas a ver de la vez blanca. Ya. La leche de vaca no transforma el caroteno en vitamina A. Tú sabes que el caroteno es la pigmentación del forraje. Sí, así es. La pasa en la semilla. Pero la leche de cabra la sintetiza entre las glándulas tiroides. Muy bien. Es interesante también destacar el hecho de que la cabra puede, por ser un rumiante, igual que la vaca también, sin embargo es más eficiente la transformación de la celulosa y de aquellos materiales que la vaca normalmente descarta, que no utiliza para su consumo. Bueno, la cabra tiene esa particularidad que es un animal que come más materia seca. Ya. Por eso es que tú debes que la carne no tiene... No tiene grasa. Grasa. Uh-huh. Entonces... Y eso se debe por las características del alimento que consume. Claro, porque come materia seca. O sea que él sin problemas puede, los pastos secos, aunque ya las vacas dejan, las cabras lo pueden aprovechar. Y otra cosa es que la cabra es muy selectiva para comer. Ah, también. Es muy selectiva para comer, no te come cinco, seis cosas. Ella puede caminar cualquier cantidad de kilómetros para buscar su alimentación. El alimento que ella quiere. Pero ella es selectiva. ¿Y es posible en confinamiento tener cabras y que sean rentables para el productor? Claro, el confinamiento más se lo usa para la producción de leche. Ya. Producción de leche. Eso más en todo hay en la sierra. Pero igual... ¿Y aquí en la costa es posible? La costa es posible. Mira, todo es posible cuando se quiera hacer las cosas bien hechas. Pero lo que nos falta es cultura. Ya. Nos falta capacitación de la gente. No tenemos técnicos capacitados. Claro, el generar la cultura o el desarrollar, digamos así, la cultura de cultivar pastos para darle a las cabras. No abrir la puerta y que ya sale. No, tampoco. Y que ya acabe con todo lo que es materia verde. Un capricultor que quiere iniciarse en esto. Sí. Tiene que saber de pastos y forrajes también. Tiene que saber de un análisis de suelo para ver cuáles son los macros y micro-nutrientes que tenemos en el suelo para desarrollar un pasto determinado. O sembramos la iluminosa, sembramos la miña. Claro. Entonces, si hacemos las dos cosas alternas. Claro. Mira, en Santa Elena es algo ideal. Es el ecosistema ideal para crear cabras. Pero se ha perdido todo porque no hay apoyo. Y la gente es muy tradicionalista. Ya. La gente te dice, no, mis ancestros, mis padres, mis abuelos, me hicieron así. Claro. No te quiere volver. Pero es que las condiciones de antes no son como las de ahora. Obviamente. No son de ahora. Inclusive está el mismo cambio climático como tal. Yo lo hice tanto. Sí. Es llevar a la gente a hacer, incluso dice en el año 1986, la primera repoblación caprina en la península. ¿Con qué raza trabajaron en ese tema? Yo trabajé con AgroNubian, que las compramos en Zapotillo. Fue al sur de... Era F2, más o menos. Pero era algo más moderada, mejorada que las criollas que ven aquí. Claro. ¿Animales de cuántos litros de leche están abajo de ahí? O sea, allá vamos. Sí. Hicimos todo el curso, una semana, llegó un señor, le ofreció las cabras, le hicimos todo lo humanamente posible, porque esa gente le entrara. Claro. Pero, ¿qué sucede? Llegado el señor, repartimos las cabras, y bueno, de aquí en adelante ya es responsabilidad de ustedes. Yo he hecho mi parte, y yo tengo que a ustedes supervisarlos, asesorarlos en lo que pasa. Perfecto. Eso fue un día viernes. Me vine a cago ahí aquí, regreso el día martes a Santa Elena, cuando me encuentro con un montón de gente afuera de la oficina. ¿Qué pasa? No, dice, ¿sabe qué? Es que se nos han muerto las cabras. ¿Cómo? Sí. A ver, le digo, ¿por qué se les va a haber muerto? Hicieron cuarentena. Se troparon. No, dice, las aflojamos en ceriditas. Claro. Y la cabra le encanta esa flor linda que ves allá, que es el florón, el matachivato. Claro, es el precursor de la escopolamina. Los perjudicó, vieron un bonito ese debate. Se lo comieron. Se murieron. Se murieron, porque se se borracharon y se murieron. Claro. Ellos tienen sus creencias. Y no nos podemos ir contra esas creencias. Yo dije, no saques, vamos a hacer un cuarentena. Claro, hay un cambio cultural necesariamente que debe ser acompañado, que debe ser incidido, ¿no? Como te comentaba antes, el drip va al tibia. Ya. Yo trajo esas cabras. Y el doctor, jefe de ganadería, me mató. Yo me quedé con los brazos cruzados. ¿Y qué hago? Yo soy nunca vico. Muy interesante. En todo caso, como bien decías al principio, es importante la diagnosis de los espacios, de los agroecosistemas en donde es posible que se pueda criar la cabra, que es justamente el tema que vamos a estar comentando en el tercer bloque, ya al cierre de nuestro programa. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa especial dedicado a la caprinocultura en el Ecuador, preguntamos al soternista Carlos Ron, el ícono de la producción de cabras en el Ecuador, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Carlos, a tu criterio, ¿consideras que la cabra tiene futuro en nuestro país? Tiene mucho futuro, pero tenemos que primero comenzar, como te dije hace un momento, a capacitar a la gente, conocer sus características, su modo de ser, porque la cabra no tiene el mismo comportamiento que el rumiante. Eso hay que entenderlo, ¿no? Ese comportamiento etológico del animal, de la especie como tal, que es distinta a los ovinos, que es distinta, bueno, algo parecido a los ovinos, distinta a los bovinos, y bueno, y a otras especies. Sí, porque lo que pasa es que aquí no tenemos apoyo, tanto de la ONG, ni del gobierno, porque, ¿qué se puede hacer con el gobierno? Yo creo que no tiene, nunca ha tenido ruro. Ruro dedicado para la capricula. Para la capricula. Para la cabra. Sí. Las universidades recién están comenzando a tomar esta especie, considerando importante. Esta especie como materia. Bueno, yo de hecho también soy graduado de Católica en la carrera de Soternia, y sí recuerdo haber recibido esta asignatura como tal. Y justamente ya se hablaba de todas estas temáticas que estás mencionando, que estás citando. Entendemos, Carlos, que con el apoyo de la Universidad Católica vas a empezar a escribir un libro. Sí, sí. Que tampoco es como tus memorias de algo más de treinta y tantos años de ejercicio profesional y de vivencia, sobre todo, con las pequeñas comunidades que han recibido, podríamos decir, el acompañamiento del Ministerio de Agricultura para desarrollar este nuevo rubro, bueno, no nuevo, este rubro importante que sí que tiene el futuro bien manejado. ¿Podrías comentarte un poco al respecto de ese libro que estás preparando? Bueno, ese libro que hice manual, como se quiera llamar, es algo de lo que yo siempre he venido, de anhelos, de expiación, de hacerlo, de hacer conocer a la gente la verdadera valía de esta especie. Claro. Su leche, sus aspectos nutricionales, su manejo, la genética de ella, es decir, la sanidad y el propio mismo manejo, que no es igual, como tú decías, a lo de la vaca, al rubiente mayor. Tiene sus buenas prácticas, podríamos decir, también, asociadas a la especialidad de este rubro de producción. Carlos, y ese manual, que estará listo en poco tiempo más, va a estar asociado a un programa de teleeducación, a efectos de llegar con todos los mecanismos de la tecnología que se tiene ahora, a un mayor número de personas. Esa programación va a reunir, digamoslo así, todo este cúmulo de experiencias que has tenido tú durante tu ejercicio profesional y como amante de las cabras, ¿no? Así es, esa es mi aspiración. Y mis peleas que he tenido por más de 30 años, porque la gente me decía que yo era loco, que pensaba en algo que era irrealizable. Qué bueno, porque por los locos es que ha cambiado el mundo, ¿no? Lo mismo se decía de Colón y de Copérdico, ¿no? Y justamente son los que necesitaron una línea de trabajo, ¿no? Muchas peleas, muchos me decían locos, me cerraron, algunas veces me cerraron hasta las puertas. Ah, ya. Yo estuve trabajando hasta hace un año con una hacienda, pero, desgraciadamente, el señor dueño creyó que era la cuestión de un momento a otro que iba a sacar este... Las ganancias. Las ganancias. Esto... Hay que ser constante. El negocio del cual hay que ser constante. Como todos los negocios en la agricultura. Y es de mediano a largo plazo. A largo plazo, claro. Porque si tú comienzas la primera aparición que te da la carta, te da un solo animal. Ya, uno solo. A partir del segundo, tercero, te da de dos a tres animales. Ah, caramba. Gemelos y triates también puede ser terceros. Y en dos años puede tener tres partos, porque la gestación es de cinco meses. Claro. Entonces, cinco meses de gestación, dos meses que dejas pasar los celos. Claro. Ya en el octavo mes comienza, otra vez entra el animal a la gestación. Claro. Y así se dice, tú, tranquilamente. Y tiene muchas ventajas este animal, porque comparativamente con lo que come una vaca, podrías alimentar a diez cabras. Así es. Y con lo que estás mencionando respecto a su pericocidad y su capacidad de reproductividad, nos va a dar un mayor número de crías al año. Y por eso también un flujo económico más constante, continuo, y que permanentemente el productor va a tener algo que presentar a los mercados. Y allí un poco el tema de que siempre la intermediación, el que el usuario del producto, el consumidor del producto, no llega hacia el productor. Y está ese andamiaje de la cadena de comercialización y la intermediación de por medio. Bueno, la intermediación siempre ha habido. Sí. Tú sabes que la gente que crea cabras es gente del área rural marginal. Difícil acceso. Difícil acceso. No hay vías de comunicación. Llega un tipo por ahí y le dice, te compro las cabras. Ajá. ¿Cuánto? Le dicen un precio. Claro. No, mira que te doy tanto. Claro. Ellos porque necesitan económicamente el dinero, se los venden. Ah. Pero. Se aprovechan un poco de la necesidad. Por la necesidad. Pero si ellos como unos conocimientos no son avanzados. No están tan eficazes. Ya, claro. Lo venden. O sea que un poco necesitamos trabajar más en capacitaciones técnicas, buenas prácticas, plan de manejo sanitario, fomento a la reproductividad, el mejoramiento genético como tal. El mejoramiento genético. Muy interesante. Yo siempre he sido amante de que debe de hacerse en Santa Elena un centro de mejoramiento genético. Eso es muy interesante, Carlos. Se nos ha terminado el tiempo. Sabemos que ese tema del mejoramiento genético va a estar en tu libro y en el programa de teleeducación que se trabaja aquí con la Universidad Católica. Este es momento ya de un mensaje final para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Más adelante seguiremos comentando más sobre el potencial que tienen las cabras para el desarrollo del sector agropecuario. Mirando tu cámara, Carlos, por favor, el mensaje a la nación y ya al mundo prácticamente porque luego esto se sube a YouTube y pues literalmente lo ve todo el mundo mirando a tu cámara. Mi mensaje es que tengan confianza en ese animal, que es el futuro, que es la alternativa nutricional para la gente. Al menos en lo que respecta a su leche y a su carne, son dos rubros muy importantes. No nos basemos al tradicional, que es solamente la leche de vaca. Tomemos leche de cabra. Yo apuesto que ni tú has tomado leche de cabra. No, sí, sí, sí lo he hecho. Como parte de mi formación profesional y procesado también los derivados también. Por ejemplo, te pongo una cosa en el Perú. Ellos dicen bastante, en Colombia también. Muy interesante. Bueno, gracias, el soternista Carlos Ron, precursor de la crianza de cabras aquí en nuestro país. Gracias por seguirnos semana a semana y escribirnos a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla y en las redes sociales también acompañarnos y llamarnos también a nuestros números telefónicos. El tiempo se ha terminado. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.